Pero yo no entendía por qué a mis compañeros hombres los estaban, o sea, si eran abogados o practicantes de derecho y a mí era como sacacopias, tráeme un café, tráeme cigarros. Una vez también me dijeron, ¿me puedes ir a comprar cigarros a la bodega? Y yo estaba como décimo superior hoy en la universidad. Me saco la miércoles todos los días estudiando para que me pidas, pero claro, a los practicantes hombres no les pedían eso. Uno de los puntos que más me trastocó es que van 32 mujeres asesinadas en lo que va del año. Estamos en marzo, ni siquiera hemos terminado el mes y ya hay 32 mujeres asesinadas, más de 18 mil casos de violencia en niñas y adolescentes. Entonces es una barbaridad. ¿Qué me recomendarías a mí desde mi campo de acción para poder trabajar estos temas? El primer punto es que hay muchos hombres que no quieren creer que existe la violencia de género. Como primer punto, el primer paso ya lo hiciste, porque entiendes que sí hay, te das cuenta de la realidad. Hay una realidad, que estos haters no van a dejar de existir, pero ¿tienes la sensación de que cada vez son menos? No. No. No, al contrario. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y el día de hoy estoy feliz porque nos acompaña una invitada de lujo. Ella es abogada y una generadora de contenido digital importante. Ángela Orrego Villacorta, gracias y bienvenida a La Conversa. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por la invitación. ¿Cómo estamos el día de hoy, Ángela? Bien, bien, tranquila. Después de una semana bien movida. ¿Tú? Por el Día de la Mujer. Por el Día de la Mujer. Ahora nos vas a contar más a detalle en la entrevista de todas las cosas que has experimentado. Cuéntanos, ¿dónde naciste, Ángela? Yo nací aquí, en Perú, en Lima. ¿Y? Sí. ¿Qué nos puedes contar de tus padres? Mis papás son abogados también, los dos. Mi papá ejerce hace 80.000 años, básicamente, es abogada laboralista. Mi mamá decidió no ejercer y ser amada de casa, que es el peor trabajo, no remunerado y demasiado cansador. Y, nada, son los mejores papás del mundo, están juntos todavía, nos aman, nos engríen en todo. Un trabajo que hasta ahora no se reconoce y se valora como debería ser. Exactamente, sí. Anécdotas de tu infancia, ¿qué recuerdas de tu infancia? De mi infancia, bueno, yo para comenzar tengo una melliza, lo cual es bastante raro en líneas generales, porque la mayoría de gente nace como, nace solo, no naces con hermano automáticamente. Y fue una infancia bien bonita. Me acuerdo que todos los fines de semana, en plan hasta el día de hoy, casi con mi familia hacemos parrilla. Y eso viene de hace 80.000 años, entonces siempre nos hemos divertido un montón en familia. Y a los años nació mi hermana menor, que es Ariana, que es un torbellino en persona. Es un show de stand-up comedy. La engreída. La engreída de todos. De todos, claro. Sí, es el show de stand-up comedy en persona. Y desde que ella nació, pucha, todo ha sido espectacular. Porque es demasiado divertida. ¿Cómo habrán sido esos almuerzos en la casa? No, divertidos, divertidos. Esas reuniones familiares. Sí, o sea, igual nosotros somos cinco, somos una familia bien chiquita. Somos mi papá, mi mamá y mis hermanas y yo, nada más. No hay mucho contacto con el resto de la familia por temas que han ocurrido, como pasan en muchas familias. Pero por eso creo que también fue que nos convertimos en una familia súper, súper cercana. En donde en verdad, en términos generales, como no hay secretos, no hay tabú de conversaciones. Siempre nos han educado de una manera súper abierta. Que, de hecho, cuando éramos más jóvenes, me acuerdo que las conversaciones con mis amigas eran como ¿Por qué tus papás son tan open mind? ¿No es normal que tus papás sean así? O, no sé, ponte a los 18, 19 años, mi papá me compraba mis pastillas anticonceptivas. Y para mis amigas era como ¿Cómo se le ocurre a tu papá comprártelas? Y yo digo, pero la conversación está sobre la mesa. Y justamente lo que no queremos es que haya un embarazo no deseado. Como, ¿cuál es el problema? ¿Me entiendes? O sea, ya hablaban de temas que podrían ser delicados para otras familias desde muy pequeños. Desde muy jóvenes, sí. Mira, y en el caso de tu hermana melliza, ¿es cierto que es tan fuerte este vínculo que uno genera con el hermano gemelo, mellizo? No. No, no. No, o sea, a ver, nos llevamos bien todos, sí. Pero yo sí he escuchado historias a mías que son gemelas. O sea, es del mismo saco, creo que esa es la definición. Y sí tienen como, si te duele algo, a la otra persona le duele. Pero en mi caso nunca ha sido así. Es más, creo que en conexión como telepática tengo más conexión con mi hermana menor que con mi melliza. Que con tu melliza. ¿Y cómo eras en el colegio? ¿Cómo te describes en el cole? En etapas. Tengo etapas del colegio. Siempre estudiosa. Más que estudiosa, como me iba bien. No estudiosa tampoco, en verdad. Por momentos sí. Y por otros momentos simplemente me iba bien. Yo tengo memoria fotográfica, entonces me es fácil estudiar. O sea, leo algo o veo algo y ya se me queda. Y me iba bastante bien. Un poco insoportable, seguramente mucha gente dirá. Una vez me pasó que cuando ya abrí mi blog me pusieron, wow, cuánto has cambiado. Era un poco pesada en el colegio. ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste pelona? Me dijeron. Y yo dije, bueno, sí, es verdad, cambié. Pasaron cosas, pasaron cositas y la gente cambia. Pero sí, yo creo que era dentro de todo una buena persona. ¿Más introvertida que extrovertida quizás? No, no, no. Siempre he sido bastante extrovertida. Ok, sociable entonces. Sociable. Pero claro, había muchas cosas que no había desaprendido en ese momento. Que quizás no me hacían una persona tan empática como creo que soy hoy. Un poco insoportable, pongámoslo así. ¿Y te pasó en el colegio lo que le sucedía a muchos alumnos que tenían clarísimo lo que querían estudiar? ¿Tú sabías? Desde los siete años. Desde los siete años yo sabía que quería ser abogada. Por mis papás, más que nada. Pero además también que en el colegio pasaba mucho. O sea, yo estudié en el colegio Carmelitas. Ok. Y había, a fin de año, siempre entregaban unos premios que se llamaban los laureles. Ya. ¿Por qué se llamaban así? Dios sabrá, pregunten al colegio. Pero era... ¿Conducta o de...? Claro, como de valores, digamos. Se reducían en valores. Y había uno que yo me gané desde primero de media hasta quinto, que era el laurel de la justicia. Todos los años, todos los profesores me decían, tú eres la abogada del pueblo, tú eres la abogada del pueblo. Pasaba algo y yo saltaba a defender a una amiga, a un amigo, hasta profesores se defendió. O sea, a ese nivel. Y todo el mundo me decía, seguramente es por tus papás, qué sé yo. Y bueno, al final dije, eso tiene que ser, pues no tengo que estudiar Derecho. Entonces, definitivamente ellos han sido una gran influencia para ti. Sí, impresionante. ¿Y los veías haciendo trabajos en qué áreas, quizás, en Derecho? Mi papá es abogado laboralista, migratorio y también de temas corporativos ahora. Para mí es brillante. O sea, tiene una capacidad, además de que es un súper buen abogado y reconocido internacionalmente y demás. Pero más allá de eso, digamos, que era evidente que lo iba a lograr. Él como en su calidad humana, ¿me entiendes? O sea, es maravilloso mi papá, de verdad. O sea, su manera de ayudar. Siempre vas a tener clientes y te van a pagar y lo vas a hacer. Pero él por su vocación, como le ha pasado en algunos momentos en donde tiene amigos que necesitan de su ayuda por un tema laboral. Siempre hay alguien al que lo votan injustificadamente del trabajo y necesita ayuda, pero no tiene plata para un abogado. Son caros. Y él siempre ha estado ahí dando la mano. Y mi mamá también es una cosa impresionante porque yo nunca he visto un cerebro de ese nivel. O sea, es una máquina. Empieza a hablar y no hay manera que tú ganes una conversación con mi mamá. O sea, no hay manera. O sea, es... Y encima con argumentos, con fundamentos. Claro, porque no es que te cortes, sino que... No. Te va a refutar todo con... Hasta un poco más te puede decir el número de norma, a pesar de que no sea la rama que sabe, ¿me entiendes? Pero tiene una memoria que es maravillosa. Entonces, sumamos estas influencias más tu personalidad, decides estudiar Derecho. ¿En qué te especializas? Yo en Derecho Laboral y Migratorio también. Ah, también. Como mi papá. Sí, trabajo con él, de hecho. Ah, mira. Sí, trabajo con él. ¿Recuerdas el primer trabajo que tuviste ejerciendo ya la carrera? Sí, fue en el primer estudio que tuvo mi papá. Mi papá tenía dos estudios. El anterior y este, que es el actual, que es de él solo. Y empecé a practicar ahí, pero empecé practicando en Derecho Corporativo. No recomiendo. Y bueno, nada. Fue una experiencia interesante. No me encantó, tengo que aceptarlo, pero fue interesante. ¿Alguna experiencia que te haya quedado marcada ejerciendo los primeros trabajos en Derecho? Como mujer, sí. Y creo que hay que puntualizar el tema de como mujer, porque yo practiqué tres veces antes de ella tener un trabajo como, digamos, profesional. Y en los tres trabajos primeros, en los primeros tres trabajos, me trataban como si yo fuera la secretaria, lo cual no tiene nada de malo y es una profesión absolutamente valorable y válida. Pero yo no entendía por qué a mis compañeros hombres los estaban, o sea, sí eran abogados o practicantes de Derecho. Y a mí era como, saca copias, tráeme un café, tráeme cigarros. Una vez también me dijeron, ¿me puedes ir a comprar cigarros a la bodega? Y yo estaba como décimo superior hoy en la universidad. Me saco la miércoles todos los días estudiando para que me pidas. Pero claro, a los practicantes hombres no les pedían eso. Y más o menos eso fue lo que me empezó a marcar. O sea, como ciertas conductas puntuales de jefes y jefas, mujeres, que tendían a minimizarte porque eras mujer dentro del mundo del Derecho. ¿Has visto cambios ahora? ¿Hay cambios? De verdad yo no podría decírtelo porque yo trabajo en un estudio boutique en donde intentamos hacer que no hayan jerarquías, ¿me entiendes? Que sea la manera más horizontal y además con todo mi background personal de feminismo y demás. Nunca permitiría que pase una cosa así dentro de mi firma, pero no sabría qué decirte. O sea, en números y en estadísticas yo creo que sí, hasta el día de hoy sigue habiendo mucha más calidad, mucha más cantidad de socios hombres, o sea, que van creciendo en la carrera que mujeres. Y bueno, eso viene por todo un tema de la maternidad y demás. Por diversos factores, ¿no? Exacto. Ahora, eres una de las personas que se ha cuestionado siempre diferentes temas que existen en la sociedad. ¿Cuál de ellos ha sido uno de los que más te ha impactado? Bueno, definitivamente la diferencia en el trato, para ser más precisa, en el acceso, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, fue algo que me empezó a sacudir bastante hace algún tiempo. Y el tema de la violencia hacia la mujer. Creo que esos dos temas puntuales han hecho que muchas cosas en mi vida cambien o mi perspectiva de muchas cosas en la vida cambien también. Si hablamos sobre la violencia basada en género, en todo caso, ¿qué nos puedes decir al respecto? Que estamos atravesando por uno de los peores momentos del país. Justo la semana pasada, como conversábamos al inicio, ha sido el Día de la Mujer, el viernes, el 8 de marzo. Y evidentemente preparando contenido para mi cuenta, es absolutamente necesario que investigue antes de publicar cosas. Y por ejemplo, uno de los puntos que más me trastocó es que van 32 mujeres asesinadas en lo que va del año. Estamos en marzo, ni siquiera hemos terminado el mes y ya hay 32 mujeres asesinadas, más de 18 mil casos de violencia en niñas y adolescentes. Entonces, es una barbaridad lo que está pasando. Yo, de hecho, comencé el blog en el 2019, porque en el 2018 llega a ser el año con mayor violencia contra la mujer de la historia del Perú, digamos. ¿En el 2018? En el 2018. Ok. Y en el 2019 yo empiezo a hablar de violencia de género porque yo me daba cuenta que había muchos amigos míos, hombres, que no entendían qué era. Tú dices violencia de género, te dicen ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué es la división? Y demás. Y si bien es cierto que hay muchas cosas que no están bien explicadas, yo no soy tan fan de la academia, porque a mí me parece que la información tiene que venir desmenuzada y tiene que ser más clara para que la gente la entienda. De nada sirve hablar de manera muy pomposa cuando nadie te va a entender, ¿me entiendes? Entonces, eso sí siempre ha sido mi consigna desde que abrí la página. Entonces empecé a hacerlo desde mi cuenta personal, de Instagram personal, como poniendo noticias y compartiendo por qué se configuraba un feminicidio, explicando qué era un feminicidio. Finalmente había estudiado Derecho, si bien no me había especializado en penal, hay cosas que sí sabes por haber estudiado la carrera, ¿no? Explicar cuándo era un tema de lesiones, cuándo era un tema de violación sexual y demás. Hasta que un día un amigo me dice, oye, en verdad te estás compartiendo mucha información que yo creo que debería llegar a más gente. Yo tenía mi cuenta de Instagram privada, no la tenía abierta. No la tenías pública. Claro. Entonces dije, bueno, voy a abrir una página, que nunca en mi vida me imaginé que lo iba a hacer porque yo tengo pánico escénico y no puedo hablar en público. Pero dije, bueno, lo haré porque nadie está hablando de eso en Perú. O sea, tú veías otros países, Argentina, Chile, España, México, y habían ya, ya había contenido en Instagram, y habían referentes y contenido aterrizado para que la gente lo entienda. En Perú tú no veías eso en lo más mínimo y sin embargo la violencia seguía escalando y seguía escalando. Entonces dije, bueno, como siempre, el laurel de la justicia al hombro y dije, me tocará a mí comerme la chamba y tendré que hacerlo. Y así empecé, hablando de violencia, también al mismo tiempo, obviamente, paralelamente de empoderamiento hacia la mujer, de las cuestiones que tienes que hacer para que justamente puedas darte cuenta de cuando estás viviendo una situación de violencia, cómo reconocer los patrones, cómo reconocer los ciclos de violencia. Y así comenzó, así comenzó empoderadamente. Mira, y respecto a ese tema de la violencia basada en género, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, yo soy esposo, soy hijo, soy hermano, tengo una hija mujer. ¿Qué me recomendarías a mí desde mi campo de acción para poder trabajar estos temas? Me parece súper valiosa esa pregunta porque el primer punto es que hay muchos hombres que no quieren creer que existe la violencia de género. Como primer punto, digamos, el primer paso ya lo hiciste porque entiendes que sí hay. O sea, te das cuenta de la realidad. Como segundo punto, justo yo compartí un video el viernes pasado que eran ocho acciones para tomar en cuenta y hacer cambios reales. Una de ellas, en mi opinión, es la más importante, es que los hombres generen espacios entre ellos mismos. Hay un documental importante en Netflix ahora que se llama No estás sola. No estás sola. No estás sola, que es el caso de la violación sexual de la manada en España. Y yo he estado viendo que muchos hombres lo están compartiendo y se lo están compartiendo entre ellos. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas conductas que durante muchísimo tiempo no se vieron como abuso o como violencia porque han sido normalizadas. Que lo han sido, sí. Siempre lo han sido. O sea, que tú estés caminando por la calle y le metas la mano, disculpame lo explícito, a una mujer es violencia. Solamente que antes todos se reían y no pasaba nada. ¿No? Hace 10, 15 años. Era como un piropo malentendido. Exacto, exacto. Pero hoy por hoy sí. Entonces, a mí me parece muy valioso ver cómo hombres de repente se empiezan a compartir este tipo de información. O empiezan a investigar un poco más sobre los casos que se están dando. Empiezan a entender y a conversar entre ellos. Oye, mira, la vez pasada quise invitar a salir una chica, pero al final me terminó bloqueando. ¿Tú por qué crees que ha sido? Y ya se van fomentando estos espacios en donde de repente la insistencia se convierte en acoso y alguien te lo puede hacer ver. Hay un tema, evidentemente, hay cosas que son evidentes, pero hay cosas que no. Entonces está bueno conversarlo también, que es lo que yo conversaba con mi pareja la vez pasada, de nada sirve callarnos y decir o reaccionar negativamente ante, ya deberías entender, ya deberías saber de qué se trata esto, cuando hay muchísima gente que no. Entonces hay también que practicar un poco de comprensión respecto de que no todos estamos en el mismo proceso de deconstrucción. Lo importante es que quieras entender y a partir de ahí ir construyendo una sociedad un poco mejor para todos, más equitativa, más respetuosa y generar nuevas formas de comportarnos y nuevas formas de vincularnos también entre nosotros. Ángela, ¿nos podrías definir qué cosa es deconstrucción? Sí, obvio. A ver, voy a intentar hacerlo de la mejor manera y que sea lo más claro posible. Deconstruir es romper con todos los patrones socialmente prefijados, digamos, en nuestra cabeza. O sea, nosotros crecemos y nos socializan de una forma. Si eres mujer te socializan de una manera y si eres hombre te socializan de otra. Con ciertos roles. Exacto. Roles y estereotipos. Por ejemplo, a las mujeres se nos dice que tenemos que ser calladas, sumisas, abnegadas, estar al servicio de, básicamente, más menos. Obviamente hay familias en las que más, familias en las que menos. Pero digamos que algo que siempre hemos visto es que si estamos en un almuerzo, las mujeres son las que van a levantar los platos y los hombres son los que se van a quedar sentados esperando que les traigan el postre o el café. En el caso de los hombres se les enseña a ser fuertes, varoniles, incluso a veces agresivos, porque tienen que solucionar, hacerlos proveedores del hogar. Todos esos conceptos son machistas y tenemos que empezar a romperlos. ¿Qué es romperlos? Justamente es de construir estos patrones para entender y crear una versión de lo que nosotros consideramos correcto con nuestra propia visión. Porque de repente a ti te puede gustar ser el proveedor y está bien y es válido. No es que esté mal el concepto en sí mismo. Lo que está mal es que esté impuesto. ¿Me entiendes? Es entonces que tengas que tener una pareja y tú ser el sostén de la familia cuando de repente no puedes y es totalmente válido que un hombre no pueda. Y eso también genera mucho perjuicio sobre la salud mental de los hombres. Solo que no se dan cuenta que es machismo también lo que están viviendo. Y mira, con este solo entendimiento, ¿cómo cuántas parejas y familias podrían entenderse mejor? Exacto, exacto. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en muchos casos cuando el hombre, que es, digamos, el sostén económico de la familia, se queda sin trabajo? La carga emocional y vivencial que tiene en ese momento es brutal. ¿Por qué? Porque se estructuró la familia de esa manera. Finalmente, lo que creo que muchas personas queremos que se entienda es que las familias se pueden, digamos, formar de la manera en la que se quieran formar. ¿Quieres tener familia o no? Porque también puedes no querer tenerlo y es totalmente válido. Ahí yo soy la primera que digo, yo hijos no voy a tener. Pero finalmente es entender de que los roles no tienen que ser tradicionalmente impuestos. Si tú, digamos, para ser un ser humano funcional sí deberías saber cocinar, trabajar en algo, tender una cama, lavar ropa, ¿no? Hay cosas que son normales. Pero estas tareas no deberían recaer solo en la mujer mientras que el hombre va y trabaja en una oficina, ¿me entiendes? O va y trabaja en el campo. Si no es como, tenemos que ser seres humanos funcionales todos y finalmente llegar a acuerdos en una pareja para que sea equitativo. Porque ¿qué pasa al final? Al final termina siendo la mujer que hoy por hoy, por ejemplo, que ya estamos en un mundo más moderno, entre comillas, sales a trabajar, pero al mismo tiempo llegas a tu casa y te tienes que encargar de los hijos y la ropa y la lavandería y la comida y tender la cama. Claro, o sea, al final terminan un poco siendo víctimas de este multitask. Exacto, exacto. Y es el girl power, yo lo puedo todo y no lo podemos todo también. Y es una realidad, o sea, todos somos seres humanos. Entonces, la idea de hablar de deconstrucción es justamente entender que hay muchas cosas que nos dijeron que tenían que ser que no lo son y que entendamos que nosotros podemos formar nuestra propia idea de lo que es ser una mujer o es ser un hombre, por ejemplo. Claro, y cuando hablas del término deconstrucción, ¿qué recomendación le darías a la gente que nos está mirando y escuchando cómo sería el proceso por el cual tenemos que pasar para lograr esta ansiada deconstrucción de la que tú mencionas? Como primer punto, yo les recomendaría ver mi TEDx en la página de TEDx, gracias, no me tira, pero... Sí, claro, tienes que decirlo. ¿Dónde está? En la página de TEDx. Ok. Sí. Para deconstruirnos es un camino muy complejo y no hay, yo no te puedo decir uno, dos, tres, para seguir un patrón y empezar a hacerlo, ¿no? Yo creo que a mí, por lo menos personalmente, lo que me funcionó es entender que había algo que no estaba funcionando y no solamente con el tema de las disparidades de género que tenemos, sino hay muchísimas otras cosas, ¿no? Hay muchos temas medioambientales, corrupción, dependencia de parejas, toxicidad, relaciones tóxicas y demás, que hay muchas cosas que tenemos que desaprender, pero sí me parece importante leer al respecto. Obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a medios de lectura, que también es un tema complicado en este país. Por eso, por ejemplo, a mí me parece muy valioso el contenido gratuito que hacen muchas personas en YouTube o TikTok o Instagram, porque como te decía antes, aterrizan la información. Y además también generar espacios y conversar con tus amigas, ¿no? A mí me sirvió muchísimo para entender qué es lo que me estaba pasando a mí de, por ejemplo, no sé, hay muchas personas, o la mayoría de nosotros en general, hemos crecido en una sociedad que es machista, que es racista, que es gordofóbica, queramos o no, que es LGTBfóbica. O sea, hemos crecido ahí, ahí nos hemos desarrollado. Entonces llega un momento, yo quiero creer que todos vamos a decir, oye, esto no está bien, ¿no? Hay cosas que son evidentes, como por ejemplo, que maten a una mujer. O sea, te vas a dar cuenta al toque. Inmediatamente. Inmediatamente, ¿no? Si no te das cuenta ya hay un problema más grave y ahí yo no me voy a meter porque no soy psiquiatra, pero si de repente juzgan a alguien por su peso, ya no te das tanta cuenta, ¿no? Porque se puede tapar con otras cosas. O si de repente alguien hace un comentario negativo sobre una persona transgénero, hay muchas otras que también van a decir, bueno, yo opino lo mismo. Entonces, como primer punto también es entender de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas, y deberíamos tener las mismas oportunidades. O sea, no porque tengas una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. Te hacen la mejor persona. Exacto, exactamente. Eso es el punto clave, digamos, del inicio de la deconstrucción. Y luego ya ir cambiando actitudes, ¿no? Ahora, tienes una gran presencia en redes sociales que ya vienes construyendo desde hace un tiempo. ¿Cómo te organizas para tremenda labor? En la realidad, y con total honestidad, es que no me organizo. Ok. Vamos viviendo día a día con la página porque, si bien evidentemente hay ciertas ideas durante el mes que quiero tocar, desafortunadamente en este país hay muchas noticias que aparecen de un día para otro. Entonces, hay que tocar el tema en ese mismo momento, ¿no? Es un país que tiene mucha violencia, es un país que tiene mucha disparidad. Y hay momentos en los que por más que yo pueda tener una grilla de contenido hecha, porque además yo no solamente trabajo en el blog, sino que trabajo en un estudio de abogados. Entonces, tengo doble trabajo, más mi casa, más mi perro. Entonces, como cuatro cosas, digamos. Tengo que tener de cierta manera como ordenado lo que voy a decir durante la semana, pero a la hora de la hora cumplirlo no necesariamente es así, ¿no? Claro. ¿Y cuáles han sido las reflexiones más importantes para ti que has compartido en el Día de la Mujer, por ejemplo? ¿Qué ha pasado hace poco? Para mí, una de las más importantes y más dolorosas es ver la cantidad de hombres que justamente en ese día quieren sacar a colación que ellos también son víctimas de violencia. Y no porque no lo sean, ojo, porque evidentemente hay violencia también contra cualquier persona, sino que en mi opinión me parece sumamente injusto y hasta violento que en el día en el que se tiene que hablar de los niveles altísimos de violencia que hay hacia las mujeres, quieran tomarlo como si fuera para ellos. Cuando en primer lugar hay un Día del Hombre, es el 19 de noviembre, día en el que se pueden mencionar justamente todas las dolencias que tienen como género. Que también está en el calendario. También es en el calendario. Y en segundo lugar que muchos de estos comentarios vienen con un odio brutal, con una misoginia impresionante hacia las mujeres, con comentarios que genuinamente alertan a tal punto de que tuve que mandarle a la policía uno de los mensajes que me estaban mandando porque nos estaban amenazando y me estaban amenazando a mí. Ok. Entonces a ese nivel llegan, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los dolores más fuertes porque digo, claro, voy cinco años trabajando en esto. Y no solamente yo, sino cuántas otras mujeres peruanas que vienen trabajando en esto también, metiéndole con toda la fuerza para poder educar. Pero a la hora de la hora todavía hay una impunidad impresionante al momento de violentar mujeres en espacios digitales. En espacios digitales todavía. Claro, eso te pasa por apostar por cosas que realmente te hacen sentido a ti. Yo sabía que cuando empezara a hacer el blog, porque obviamente primero me demoré como un mes más o menos en pensar si lo hacía o no. Porque sabía que me iba a enfrentar a un montón de este tipo de violencia y de ataques a un mar de violencia. Al comienzo no fue tan así porque creo que yo también era mucho más cuidadosa con las cosas que decía hasta que cogiera confianza también en lo que estaba haciendo. Como te digo, yo tenía pánico escénico, entonces ni siquiera salía mi cara durante el primer año, creo. Solamente era puro posteo hecho, digamos, en Illustrator o en Canva. Nada más. Y cuando ya me empecé a mostrar, ahí comienzan algunos ataques, ¿no? Han llegado momentos en los que me han dicho cosas como, ya sé por dónde vives, ten cuidado cuando salgas porque te vamos a atropellar. O ya sé que vives por tal zona, indicándome dónde es la zona. Increíble. Y ten cuidado porque cuando estés paseando a tu perro, vamos a atropellarte o vamos a atacarte o cosas así. Mi mamá diciendo, mi hija, por favor, cierra tu página, te lo pido por amor a Dios. Y yo diciéndole no. O sea, y ahora justo en la última semana, viendo la cantidad de ataques, de hecho yo paré la cuenta como por un año y medio, dos años. Publicaba muy esporádicamente, pero no estaba activa en mi cuenta. Entonces me había olvidado de lo que era. Y cuando regresé y empecé a ver esta cantidad de ataques, porque en verdad no hay otra forma de llamarlos, ¿no? Son violencias al final. Sí me di cuenta de... Confirmé que ahora sobre todo es más necesario mi trabajo. Por supuesto que sí. Y de la gran responsabilidad que tienes. Claro. Cuando tienes que atravesar estas situaciones complejas, difíciles, ¿en quién se sostiene, Ángela? En verdad, hoy en día tengo dos personas que son las que están más cerca a mí, que son mi enamorado, que es Iván, y mi hermana Arianna. Y bueno, y mi perro, obviamente, que es el amor de mi vida. Pero sí, con ellos dos, porque son los que más me entienden, son los que viven conmigo prácticamente todas estas cosas. Los que me ven llorar. Yo, de hecho, al final del Día de la Mujer, que lo compartí con toda mi comunidad, porque la mayoría terminamos así, terminé llorando. Por indignación. Por indignación, por rabia, la cantidad de casos, la cantidad de comentarios de gente que no tiene un gramo de empatía y ninguna intención de cambio, ¿me entiendes? Entonces, yo terminé destrozada, llorando a más no poder. Y obviamente me sostuvo Iván, ¿no? Que vive conmigo. Y contándole a mi hermana y ella también reventando de cólera, porque te indigna. O sea, te indigna la impotencia. Y la falta de argumentos que hace que la gente se pueda escudar detrás de una cámara. Exacto. También. Hablando de cámaras y de contextos diversos, te oímos en un TED hablando sobre ciberactivismo feminista. Feminista, sí. Compártenos un poco sobre eso, Ángela. Sí. Bueno, fue una de las cosas más increíbles que me ha pasado, porque nunca pensé que antes de los 30 iba a tener una charla TED, que yo veo desde que tenía 14, 15 años, creo, y decía, qué increíble sería tener una. Nunca me imaginé que yo iba a estar ahí, en la página de TEDx Estados Unidos, apareciendo. Y bueno, nada, me llamaron para justamente conversar con las juventudes sobre qué es el feminismo y cómo puedes hacer realmente cambios a través de las redes sociales. Cosa que antes, en verdad, no se entendía mucho, porque las redes sociales solían ser espacios muy superficiales, ¿no? Y han ido cambiando hacia convertirse en espacios educacionales, que es maravilloso. Y bueno, nada, me llamaron. Fue un proceso de como cuatro meses de elaborar la charla. Es bastante largo, bastante complejo. Y fue en el año 2021, donde todavía estábamos un poco en pandemia. Entonces no hubo público, desafortunadamente. Y en verdad, afortunadamente para mí, porque si no, creo que no lo hubiera podido hacer. Enfrente de tanta gente, pero ahora, ahora, pero en ese momento todavía no tanto. Y nada, fue hermoso y siento que el mensaje sí caló en muchas personas. Básicamente hablé de imagen corporal y de lo que muchas mujeres vemos a lo largo de nuestra vida, cómo nuestro cuerpo va cambiando y cómo no entendemos, porque no hace un match entre lo que vemos en famosas o artistas, o incluso en redes sociales, versus nosotras y cómo nuestros cuerpos son distintos a las modelos. Te venden una imagen, perdón, te venden una imagen de cuál es el cuerpo que tendrías que tener. Una imagen muy aspiracional a una perfección que no es real. Porque incluso estas modelos también tienen cosas que no les gustan de ellas. Pero claro, antes no se hablaba de este tema. Y el otro lado de la charla es hablar de situaciones de violencia que muchas mujeres vivimos desde que somos muy chicas. Desafortunadamente este país es uno de los que tiene mayores índices en violencia a niñas y adolescentes por sus propios familiares, en espacios íntimos. Y además también por enamorados o exparejas desde muy jóvenes. Estamos expuestas a violencia desde muy jóvenes. Y de hecho me pasó también. Entonces me pareció muy importante mencionarlo. Sobre todo porque estaba hablando con chicas entre 13 a 18 años. Edad en la que justamente una empieza a tener relaciones sexuales. Entonces también estaba bueno que sepan que cualquier cosa que escape de lo que ellas quieren, ellas tienen derecho a decir que no y a denunciar. Ya sea a través de la policía o incluso en redes sociales también. Y a partir de todos estos contenidos que tú haces, ¿cómo sientes la respuesta de los jóvenes? Te podría decir de las mujeres, pero también imagino que hay hombres que se están acercados para contarte algún testimonio. Sí, sí, sí. De hecho, yo sí tengo que decir que tengo una comunidad maravillosa, absolutamente comprometida con aprender, que para mí es lo más valioso. Porque nadie es la perfecta feminista o la perfecta entendida en la materia, ¿me entiendes? Eso es un irreal, no va a suceder. La idea es que sigamos aprendiendo, porque incluso hay cosas del feminismo que cuando yo comencé me hacían mucho sentido y hoy por hoy ya no. Entonces también está bueno que nos vayamos revisando a nosotros mismos y veo lo mismo en mi comunidad, que hay cosas que decimos como esto ya no lo suelto, sigo avanzando. Y en los jóvenes veo bastante intención de entender qué es lo que está pasando, pero también hay una gran parte que hay como una especie de retroceso también. Hay una especie de retroceso y sí es importante también hablarlo porque hay muchos jóvenes ahora, o gente de mi edad que ya no somos jóvenes, pero igual digamos de edad media. Sí, seguimos siendo jóvenes. Como jovencitos, ¿no? Pero bueno, digamos que jóvenes adultos que también tienen estos mensajes como retrógradas, ¿no? O sea, mensajes que equivalen a un... Yo no entiendo por qué tienen que salir a marchar de esta manera o qué tanto se quejan de estas cosas y no sé qué cuando en realidad de repente están hablando desde un privilegio que no se dan cuenta que tienen, ¿no? Hay una realidad que estos haters no van a dejar de existir, pero ¿tienes la sensación de que cada vez son menos? No. No. No, al contrario. Eso es preocupante. Claro, no sé si es que se manifiestan más ahora y siempre fueron los mismos. No sé si tienen más cuentas y las duplican. Ok, pero hay entonces cada vez más. Pero hay mucho, sí. Hay mucho. Hay mucho hate, hay mucho odio, hay mucha rabia. Lo conversaba con mi pareja hace poco también e intentábamos como entender de dónde venía y yo le decía, yo creo que es mucho odio hacia las mujeres. Y de repente él me decía, y de repente es mucho odio hacia las feministas, o sea, por hablar. Y al final llegamos a la conclusión de que, claro, socialmente estamos acostumbrados, queramos o no aceptarlo, a la idea de una mujer. Y si tú piensas en una mujer, tú no te imaginas a una mujer fuerte que va a hablar, que te va a salir con las cosas en la cara y te va a decir, oye, esto yo no te lo voy a tolerar. ¿Me entiendes? Entonces, la imagen que tenemos todavía tradicional es la de esta mujer que puede verse muy empoderada, digamos, de repente trabajando o teniendo su independencia económica, pero que no se va a enfrentar a una lucha. ¿Me entiendes? Y que no es feliz completamente. Y que no es feliz completamente. Y no necesariamente tienes que luchar para ser feliz, eso sí quiero dejarlo claro, pero sí me parece que es importante que también cuando hayan cosas que como mujeres a nosotras no nos hacen sentir cómodas, es absolutamente necesario, ya ni siquiera voy a decir válido, como decía antes, es necesario que lo exterioricemos, ¿me entiendes? Entonces, es necesario que digamos, oye, esto no me gusta, con tu pareja, con tu jefe, con tu amiga, con tu amigo, con cualquier persona, pero sí es importante que lo hablemos. Claro. ¿Y has pensado en innovar en nuevas plataformas de comunicación? Sí, 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 sí. Se vienen cositas. Se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas. Todavía no quiero decir nada porque si no se quema, pero sí. En definitiva, disfrutas de lo que haces, pero de todas maneras, tiene que haber una descarga en algún momento en el día de todo el estrés que uno pueda tener. ¿Algún hobby que tengas? Bueno, estar con mi perro es básicamente la razón de mi existencia. Ah, mira, qué bonito. Lo amo, es mi hijo, que siempre vamos, bueno, todos los días, mi horita, horita y media en el parque con él jugando. Y bueno, ahora estoy retomando el deporte porque ya mis niveles de ansiedad estaban llegando a un pico importante. No es fácil hacer activismo en redes sociales. Me imagino que sí. Si tu perrito entonces es miembro de tu familia, ¿qué significa la familia para ti? Para mí la familia es todo, toda mi vida ahorita. O sea, en general, yo sí creo que he aprendido a valorar muchísimo a mi familia porque no es grande. O sea, siempre hemos sido muy poquitos. Entonces, para mí son lo más importante. Son como a quienes yo voy por ayuda y evidentemente también siempre estar disponible para apoyarlos. Jóvenes que nos pueden estar mirando o escuchando también, ¿qué consejo o recomendación les darías para, si es que están pasando por un proceso complicado en su vida, cómo poder salir un poco? ¿Por dónde mirar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Buscar a alguien? ¿Buscar ayuda? Yo, o sea, para mí, algo que a mí me ayudó mucho en diferentes aspectos de mi vida cuando no me he sentido bien es buscar terapia, ¿no? Terapia psicológica y, bueno, tuve psiquiátrica en algún momento también. Evidentemente, si estás atravesando un caso de violencia, es muy importante que lo cuentes. Es muy importante que converses con alguien. De repente no te sientes cómoda yendo a denunciar a la policía. De repente no te sientes cómoda contándolo en redes sociales, pero siempre apóyate en alguien. También, desafortunadamente, muchas veces callamos y al final la situación se sale de control. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener una terapia psicológica tampoco, porque son bastante caras en este país y los seguros sociales no te las cubren. Pero me parece que hay que tener círculos de contención entre amigas y familia. De repente, si con tu familia no te sientes tan cómoda, porque también es una realidad, buscar grupos de ayuda en amigas y amigos. A buscar también algunos referentes. Amistades no son todas, sino unas personas que se aceptan a esas mismas también. Exactamente. ¿Y qué tan importante para ti, Ángela, es el nivel de aceptación? Para mí es crucial. Es lo más necesario. Yo, de hecho, he pasado por dos situaciones en el último año que me han hecho replantearme muchas cosas de mi personalidad. Cosas que a mí me gustan de mi personalidad, cosas que yo quiero mucho de mí, pero que por otras personas empecé a dudar. Para hacértelo corto, yo hace algún tiempo, ya como tres años más o menos, corté una relación que duró ocho años. Y una de las razones por las cuales esta persona decidió irse fue porque ya no le gustaba yo físicamente. Yo tuve muchos cambios corporales y me engordé y demás. Me parece que como no pudo lidiar con esa situación. Y para mí eso fue un quiebre brutal, porque yo dije, ¿cómo hablo yo de aceptación corporal y de aceptarme como soy cuando alguien ya no me quiere por como soy? Entonces, de repente, yo no me debo querer. De repente, yo tendría que cambiar. Ahí empezaron todos esos cuestionamientos. Y empezaron una serie de cuestionamientos que me llevaron a una depresión severa, o sea, complicada, en donde tuve que buscar ayuda psiquiátrica porque no podía salir de ahí. Y la otra es hace relativamente poco, en donde tuve que cortar una amistad de muchos años con una persona que yo adoraba con mi corazón, pero que se convirtió en una relación muy tóxica y en una relación de mucha dependencia, en donde yo tenía que estar básicamente a la merced de esta persona porque si no lo era o si no lo estaba, entonces era una mala amiga. Y al final son cosas que también a mí me hacían replantearme porque nuevamente volvía a caer en el mismo ciclo, en donde de repente sí estoy siendo una mala amiga, de repente no me estoy comportando como debería. Y luego también me parece que plantarte bien y saber cuál es tu lugar y las cosas que estás haciendo te sirve para entender de que hay cosas que son no negociables para ti y poder trazar tus límites y decir, oye, esto yo no lo voy a tolerar, esto yo no te lo voy a permitir y no me parece que yo esté haciendo mal por necesitar un tiempo para mí o porque mi cuerpo decidió engordar, ¿me entiendes? Como sin ningún tipo de motivo o porque necesito tiempo para estar sola y ahorita no puedo ser la mejor amiga del mundo para ti. También es válido que podamos decirle a alguien que nos necesita de repente, oye, ahorita no estoy para eso, perdón, pero no puedo porque también tenemos nuestros temas, ¿no? Y para poder tener esta capacidad pasa primero por el proceso de aceptación. Pasa por eso, exactamente. O sea, exactamente como yo siento que sí me he demorado bastante en llegar a conocerme a mí misma. Durante muchísimo tiempo creo que yo performé, performé para caerle bien a la gente, performé para que me quieran y ser aceptada. Y creo que ya llegó un momento, pasados los 30 te va a pasar, es hermoso cuando pasas los 30, que llegas y dices, esta soy yo, Daniela Arcur, no mentira, esta soy yo y así me gusta como soy y así me quiero quedar. Obviamente van a haber cosas que vas a tener que cambiar y que vas a tener que mejorar evidentemente como cualquiera. Claro. Pero tu esencia, digamos, ya la empiezas a conocer y en ese momento sí es importante que te plantes y traces tus límites. Si hablamos de realización personal, ¿Ángela se siente realizada? No, no, todavía. Todavía y me encanta que no, ¿sabes? Me encanta que no porque siento que igual hay un montón de cosas que quiero seguir logrando y nunca, no quiero como decir, ya logré tal cosa y acá me quedo. Siempre va a haber algo más y más bonito y mejor para seguir logrando. ¿Qué pendientes inmediatos entonces tenemos? Inmediatos hay un proyectito muy bonito que se viene ahorita, de preferencia, por favor Dios, este año que me muero de ganas de que salga. Decrítalo, para que salga. Ya está decretadísimo, decretadísimo. Y eso por un lado y por otro algunas cosas en el ámbito más profesional de derecho, ¿no? Sí, como mi maestría y demás. Claro que ya estaremos saltando, siguiendo tus pasos. Ángela, de verdad ha sido un placer haberte tenido, hemos aprendido muchísimo. Estoy seguro que la gente va a haber aprendido y reflexionado de tantas cosas. Muchísimas gracias. Que nos has compartido. Hay una pregunta que se la hacemos siempre a todos los invitados y es que si tú tuvieras la capacidad de recibir un poder mágico o un poder extraordinario, ¿cuál sería ese poder que tú elegirías y por qué razón? La he estado pensando todo el episodio y te juro que no sé. Pero creo que la primera, la primera cosa que se me vino a la cabeza es tener la capacidad de poder adoptar a todos los perros que estén en la calle y mantenerlos bien con salud y en un espacio hermoso. Esa sería la primera. Y la segunda sería poder aparecer en momentos y lugares históricos para ver qué cosas pasaron. No necesariamente para cambiar las cosas, pero ver. Me encanta la historia, entonces sería increíble. Para poder entender un poco más. Exacto, claro. Los contextos en los que se dan las cosas. Más allá de lo que sale escrito en un libro, ¿no? Mira, anotamos nuevos poderes, ¿ah? Nuevos poderes. Y lo de los animales, las personas que crían a los animales, de verdad, hablan por sí solas con estas acciones. Así que te felicito. ¿Dónde te pueden seguir, Ángela? En Instagram me pueden encontrar como empoderadamente-pe y en TikTok como empoderadamente. Nada más. Excelente. Muchas gracias, Ángela. Gracias por haberme acompañado en este interesante episodio con Ángela Correo Villacorta. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de las próximas novedades. Chao. 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 Chao.